Cuando era chico, mis primeros héroes eran los que salían en la tele. Pero un día, un profesor de mi escuela, la Escuela 8, nos contó que en San Fernando habían varios otros héroes. Y dos de ellos me llamaron especialmente la atención, y los dos se llamaban Manuel. ¿Habrán otras conexiones en esta historia, además del nombre? ¿Sus leyendas siguen vivas en el San Fernando de hoy? ¿Qué significa ser un héroe? ¿Aló? Yo estoy en el Liceo Viejo, en una pequeña anchadita. En medio de la pandemia, donde han surgido otros héroes, salgo a rescatar estas historias desde los relatos de otros sanfernandinos. Manuel Rodríguez es como el zorro de San Fernando, un hombre ingenioso. Que Manuel Rodríguez había sido espía para trabajar para el gobernador San Martín. Chile no le ha dado la importancia que tuvo Manuel Rodríguez, y será por las veleidades de la vida, que no ha sido considerado padre de la patria. Incluso salíamos a caminar con mi tío Manuel, por el Camino Real, por el barrio Tropezón, frente a la... pasábamos la casa de Lículao, y en todos esos lugares que eran muy antiguos, casas muy antiguas, me decía mi tío, en esta casa estaba Manuel Rodríguez. Profe, y hablemos del otro Manuel heroico que se habla acá en San Fernando muchos años después, por supuesto. ¿Tú te refieres a Manuel Menesi? Que había habido un gran incendio en la NAP, que la gente circulaba en esa noche de enero del 68, el miedo que fuera a explotar la NAP, y en definitiva el mito era que iba a desaparecer casi la mitad de San Fernando. Y nosotros con mi amigo, con algunos combinados, pasamos la noche esperando que volara San Fernando, pero el resto de la gente todo arrancó a todos lados, que siguió Santa Cruz, San Vicente, para donde fuera, pero no estar en San Fernando en ese momento. Bueno, con el correr del tiempo se supo naturalmente que había un funcionario que en un acto heroico trató de cortar la administración de gases y petróleo hacia el foco del incendio, con muy malas consecuencias que más tarde o días después le costó la vida. Fue un señor que cuando vio esas llamas, vio una llave donde apagó el incendio, pero murió entre las llamas. Entonces me decía que había que bajar, no sé cómo ir allá, entonces había una válvula que tapaba, que cerraba todas las cosas cuando se hacía el traslado de los combustibles. Entonces él creo que corrió hasta esa parte. Y la gente de NAR dice, no, que no lo hizo, así que no sé. Y los de San Carlos sí me dijeron cuando, que sí él había cortado eso. Y la gente de NAR dice, no, que no lo hizo, así que no lo hizo, así que no lo hizo, así que no lo hizo. Y la gente de NAR dice, no, que no lo hizo.